Música Él salió ayer a las 8, iba para una actividad de trabajo, de trabajo donde él era pobre, y él no llegó a la actividad, nosotros pasamos de trabajo a preguntar por él, y él no llegó. ¿Cuál es el nombre, doctor? Estarles, Bautista. ¿Estarles? Bautista Ortega. ¿Qué edad tiene él? 27 años. ¿Ustedes han sabido si él tenía algún problema, alguna situación familiar o algo? No, él nunca tenía un trabajo de manos con la autoridad, él y con nadie. ¿Cuándo él se alió de la casa, pudiste ver cómo estaba vestido? No, porque yo no vivo con él. ¿Anteriormente, él había desaparecido para los días de la casa, había salido sin decir nada? No, él nunca había salido así, por eso venimos aquí de una vez. ¿Dónde residen ustedes? En la... en Vistel Valle, la sector William Mises. ¿Algún número de contacto para que se puedan comunicar con usted? 829-694-9101. Repítelo para ti. 829-694-9101. También 809-488-1596. Había salida y llegué a la 8 para que iba a parar una actividad de trabajo. El trabajo donde era en la catedra. y él no llegó a la actividad, nosotros pasamos de trabajo a preguntar por él y él no llegó ¿Cuál es el nombre de tu nombre? Estarles Bautista ¿Estarles? Bautista Ortega ¿Qué edad tiene? 27 años ¿Ustedes han sabido si él tenía algún problema, alguna situación familiar o algo? No, yo nunca he tenido problemas con la autoridad del hijo de la vida ¿Cuándo él se alió de la casa, pudiste ver cómo estaba vestido? No, porque yo no vivo con él ¿Anteriormente él había desaparecido varios días de la casa, había salido sin decir nada? No, él nunca había salido así, por eso vinimos aquí de una vez ¿Dónde residen ustedes? En Vistel Valle, en el sector Rulamense ¿Algún número de contacto para que se puedan comunicar juntos con usted? 829-694-9101 Repítelo para ti 829-694-9101 También 809-488-1596 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!